Hola, mi nombre es Nayo Payán Y vamos a hacer unos tequitos con tortilla de queso La verdad están súper ricos Y me han estado preguntando mucho que cómo los hago Entonces voy a hacerlos para asanar y decidí grabarlo Lo único que vamos a ocupar va a ser la carne para rellenarlos Ustedes las pueden guisar como ustedes quieran, son tequitos Yo nada más hice carne molida dorada No les voy a pasar la receta de la carne, es lo más sencillo La adora y le puse un poquito de asesonador Y para hacer la plantilla del queso solamente vamos a usar queso Tiene que ser queso que se gratine Les voy a enseñar el que yo utilizo Ese es el queso que yo utilizo Que viene así Es súper importante que tengan algo así Yo, algo como para doblar la tortilla Yo aquí la voy a atravesar para que se haga en forma de tequito Ahorita les explico cómo Pero no tengo otra cosa Pero si tienen un rodillo o algo así donde las pueden atravesar O si no hagan algo así parecido para que puedan La otra es también como por decir en un bowl así Que lo atraviesan en esta parte de aquí así Si no tienen esto Este que se les ingenien, tienen que buscar algo en su casa para atravesarlo Digo, este es el queso que yo utilizo Es el queso que está así como desobradito Y vamos a empezar Ya que tengan el sartén caliente lo ponemos a temperatura media Y agregamos el queso Yo el queso si le pongo bastantito porque si hago las tortillas son un poquito grandes Yo me como tres normalmente y mi hija se come cuatro Para las porciones Como es queso pues si tiene que ser un poco moderado la ingesta Pero una vez a la semana comer esto no hace daño Esperamos a que se derrite un poco Creo que la voy a usar un poquito más grande Al menos de las orillas traten de que si tenga suficiente queso Y ya que si te vean que se está cociendo Empiezan a hacerlo aquí adentro Vean como aquí que ya está doradito Para que lo hagan ustedes mismas en forma de tortilla Traten de pegar todo lo que se soltó Cuando vean que ya está dorado de las esquinas Lo que van a tratar es de levantarlo Para que puedan estar moviendo su tortilla Es más fácil con las dos manos creanme Traten de que sean Traten de que sean Sartenes en los que no se les pegue Vean La mella está suelta La volteamos Que se coja un poquito No mucho Solo un poquito Aunque queda igual que afuera Y aquí es lo mismo Que no se pegue Aquí va a ser lo mismo Que no se pegue tanto La tienen que estar levantando Nada más es para que se coza un poco Traten de que no se les arrugue mucho Que quede Bien extendido Vean De este lado tiene que quedar Algo así Ya que esté así La van a sacar Vean La traen hacia acá Y lo único que van a hacer Es atravesarla Ustedes las ponen como quieran Vean Se dobla de los dos lados De aquí para que quede En forma de trajito Y la dejan secando un ratito En lo que hacen O otra y así Es algo muy sencillo El queso debe de ser Del que si gratine Porque hay muchos que no Que no sirven para esto No gratinan absolutamente nada Entonces debe de ser Que eso que gratine Hay unas que venden Las rodejitas de food Que si se pueden Venden las rodejitas de food Eso si sirve para gratinar Para hacer tejitos Y tostadas Sirve perfecto Yo lo he utilizado Y Si no encuentran esto Y encuentran el de food Si funciona Simplemente fíjense Que su pala Y su sartén Le sirven Porque si es de los sartenes Que se pegan Vas a hacer un batidero Entonces este Ya se está poniendo duro A lo mejor no se ve Pero Todavía le falta un poquito más Vean Aquí ya está dorado El skin Entonces igual A juntar todo esto Espérate de que no se pegue En su pala Catalina Espérate de que no se pegue En su pala Vean Ya lo levanté Ya está suelto Lo giramos Que se dure un poquito Veníamos Donde está este Agarran un plato Lo sacan Y ya está en forma de taquito Vean Es una costra Lo que ya comamos Este Este ya se supone Que ya Puede estar Saliendo Vean Está suelto Se voltea No puedo Estuve saliendo Porque Normalmente no batallo Pero como estoy ocupando Las dos manos Entonces igual Acá Se acomoda Y listo Ahí se me pegó Ahí está Listo Ya se lo ponen Vean Así quedan Tienen Tarno molida Un poquito Casillo Avocate Y es un taco Sin carbohidratos Con costrita de queso Yo me hice dos Y a Miguel le hice cuatro Y listo Pues ya vieron Están súper fáciles Hacerlo No ocupa tanto tiempo Son cosas súper sencillas De conseguir Y saben súper buenos En verdad Se los recomiendo Entonces no se vayan Sin darle like al video Si no están suscritos Porfa Suscríbanse Me van a ayudar mucho Y por la pantalla Les va a aparecer mi Instagram Para que vayan y me sigan Espero que estén súper bien Les mando un beso enorme Adiós